Bienvenidos a Villa Natural. Con la actuación estelar de Mariano Chiesa, como el profesor Mariano. La actuación de Gisela Pérez Castro, como Adela. Y la participación especial de Juan Merelo, como Don Cosme. Esto es Horizontes, Ciencias Naturales. Esto no puede ser, Mariano. Anoche yo me fui tarde del museo y estaba todo en perfectas condiciones. Hoy vuelvo temprano a la mañana y mirá con lo que me encuentro. Mirá cómo me dejaron los libros. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó puntualmente? No sé, para mí entraron a robarme. No, pero si no hay robos en Villa Natural, Adela. ¿Y pero quién fue entonces? Un fantasma. Ahora hay fantasmas en el museo que entran a la noche cuando yo me voy para desordenar todo. Esperá, no, hay que buscar, no sé, una pista, algo que nos diga que... Mirá. ¿Qué? Un pelo. Me quiso robar un fantasma con pelos. No, Adela. Peor, este pelo podría servirnos a nosotros para saber quién fue el que estuvo acá adentro. ¿Cómo nos va a ayudar un pelo, Mariano? Por el ADN. ¿Y qué tiene que ver el ADN en todo esto? El ADN es la información genética que corresponde a cada uno de los individuos. Y si encontramos el ADN del dueño de este pelo, podríamos saber quién estuvo acá. Te juro que me sorprende todo lo que sabes. Porque soy un maestro. Y además... Es justo el tema de tu próxima clase. Llamado en Cosme. Que hay mucho que investigar. Hoy les presentamos... Análisis genéticos y determinación de la identidad. Bueno, pero es cuestión de investigar nada más. Tranquilizate, no. Apenas recibí el llamado. ¿Cómo estás, Adela? Estoy bien. Por suerte yo no estaba cuando pasó todo esto. Qué suerte que encontraste a Darwin. Hola, mi amor. ¿Tenés alguna idea de lo que pasó? No sé, para mí entraron a robar. Pero como Mariano asegura tanto que acá en Villa Natural... No hay ladrones. No sé qué pensar. Voy a terminar creciendo que fue un fantasma. Él igual encontró un pelo y dijo algo del ADN, pero no entendí muy bien por qué. Hiciste bien, Mariano. Escúchame, Adela. Muchas veces, en la literatura o en la televisión, pasa que la protagonista no sabe quién es su padre. Bueno, sí, eso es cierto. No sé, estoy pensando, por ejemplo, Príncipe y Mendigo o El Hombre y la Máscara de Hierro. Ahí están esos cabros. Exacto, Mariano. Bueno, hoy en día, para despejar dudas de quiénes son nuestros padres o hermanos, solo necesitamos un examen de ADN. Y para muestra, basta un solo cabello. Ah, por eso le dio tanta importancia al pelo que encontró. Sí. Y es más, las pruebas de ADN se utilizan también para poder resolver casos criminales. La policía científica revisa el lugar del hecho en busca de un cabello o una gota de sangre o incluso una gota de saliva en el borde de un vaso. Y luego son sometidos a un análisis de ADN que puede llegar a proveer la identidad del criminal. Bueno, sí, pero ojo, don Cosme, porque para que esa muestra sea eficiente, se tiene que comparar el ADN encontrado con el de cada uno de los sospechosos. Si los resultados de los dos TEDs coinciden, se demuestra que el sospechoso estuvo en la escena del crimen. O en este caso encontraríamos al responsable de todo esto. Sí, exacto. Sí, decime, decime, ¿quién tiene las llaves del museo aparte de vos? Son dos científicos, Natalia y Gabriel. Bueno, pero entonces tendremos que ir a hablar con ellos, pedirles muestras, hacer los análisis de ADN para ver qué pasa. Sí, anda vos, Mariano. Yo, mientras tanto, me quedo analizando este pelo, ¿eh? Bueno, después nos vemos. Tranquila. Chau. Científicos, fantasmas, ladrones. Para mí acá hay gato encerrado. Hola, Gabriel. Mariano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me dijo Adela que me estabas buscando? Sí. Yo quería saber, vos tenés acceso al museo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés muy bien que yo me dedico a cosas de historia de la ciencia y acá en el museo hay muchas cosas que nos son muy, muy útiles. Bueno, te cuento, estamos tratando de averiguar quién hizo ese desastre en el museo, ¿no? Porque lo encontramos todo dado vuelta. Sí, algo de eso Adela me había comentado. Bueno, mirá, yo me estoy acá tomando este cafecito y la taza está llena de saliva mía. Así que te la dejo y vos podés sacar mi ADN. Bueno, muchas gracias. Igual espero que termines tu café y me la llevo. Qué tema apasionante este del ADN, ¿no? Impresionante. Es increíble la cantidad de información que hay adentro de una célula. Sí, me la puedo imaginar. Imagínate. Imagínate el interior de una célula. El ADN de una célula es un conjunto de moléculas gigantescas de ácido desoxirribonucleico en la que se haya cifrada toda la información genética que se transmite de una generación a la siguiente. Este enorme archivo de datos guardado en el ADN se denomina genoma. En nuestra especie, los humanos, todo el genoma se haya codificado dentro de 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46. Estos cromosomas están constituidos justamente por ADN y también por proteínas. Las moléculas de ADN no solo son enormes, sino que tienen la forma de una doble hélice que se compone de dos largas cebras enlazadas de ácido nucleico que se enrollan una alrededor de la otra formando algo así como un tornillo o un fideotirabuzón. Cada una de estas hélices está formada por una cadena de unidades que se repite y se repite y se denominan nucleótidos. En los nucleótidos se distinguen tres partes. Por un lado tenemos un glúcido o un azúcar, por otro lado un ión fosfato y finalmente una base que se llama base nitrogenada. Estas bases vienen en cuatro formas distintas. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas bases son muy importantes en la unión de las hélices. Por ejemplo, la adenina de una hebra siempre se une con la timina de la otra hebra, mientras que la citosina de una de las hebras se une siempre con la guanina de la hebra vecina. Mariano, Mariano. Sí, sí. Estaba pensando, ¿cómo se mantienen unidas las dos cadenas con forma de hélice del ADN? Bueno, para comprender eso tendríamos primero que analizar una molécula un poco más simple. Perfecto, la molécula simple es la del agua. Analicémosla. En las moléculas de agua se ven muy claros los puentes de hidrógeno. Estas son una unión por la cual una sustancia adquiere ciertas características, como por ejemplo la posibilidad del agua de absorber una gran cantidad de calor sin cambio apreciable de la temperatura, o del ADN de adquirir una forma determinada. Estos enlaces se conocen generalmente como uniones intermoleculares. Cuando el átomo de hidrógeno se une a un átomo muy electronegativo, como por ejemplo el oxígeno para crear una molécula de agua, se crea lo que llamamos una molécula polar. Es decir, que en la molécula aparecen dos polos, uno positivo y otro negativo, que tienden a atraerse como ocurre con dos imanes, creándose un puente. Esto hace que haya una fuerte atracción entre cada uno de los átomos de hidrógeno de una molécula de agua, con los átomos de oxígeno de las otras moléculas de agua que están a su alrededor. La unión puente de hidrógeno es la responsable de que el agua se presente en estado líquido entre los 0 grados y los 100 grados centígrados, ya que la fuerza del enlace intermolecular hace que el agua posea un punto de evolución muy, muy alto. Del mismo modo que entre las moléculas del agua, los puentes de hidrógeno ligan las bases nitrogenadas de las dos hebras del ADN, manteniendolas unidas. Asimismo, colaboran en mantener enrollada la estructura de la hélice de la molécula. Perfecto, Mariano. Bueno, espero haberte sido útil. No te olvides de llevarte la tacita. Y mira, estoy tan seguro que no tuve nada que ver con ese desorden que me someto a la prueba del ADN. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, chao, suerte. Hasta luego. Parece creíble lo que dice. Pero acá, estará la gordada. Una vuelta de rosca de la doble hélice de ADN mide unos 3,4 nanómetros. Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. En cada vuelta del ADN hay 10 pares de bases. Toda la información hereditaria de una persona, contenida en los cromosomas que hay en el núcleo de cada una de sus células, posee aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Es decir, que si desenroscáramos y estiráramos las doble hélice del ADN humano, obtendríamos una cinta de 1.020 millones de nanómetros, equivalente a 1,02 metros. Un largo increíble si tenemos en cuenta que toda esa información está empaquetada en el núcleo de cada una de nuestras células. Para que esta larguísima cadena quede empaquetada en cada célula, primero se enrosca sobre sí misma. Luego, se une a proteínas creando un collar de nucleosomas y se sigue contorsionando hasta crear las cromátidas de los cromosomas. ¡Hola, don Cosme! Mariano, me vas a matar de un suco. Disculpenme, no lo quise asustar. Así que, de este modo, se enroscan las fibras del ADN para compactar toda la información hereditaria de la especie en 23 pares de cromosomas. Ah, y justamente, adentro de esta taza está la saliva de uno de los científicos. Perfecto. Lo voy a enviar a un laboratorio para compararlo con el del pelo. Pero eso no es un estudio muy costoso, don Cosme. Sí, por supuesto. Pero quiero llegar a fondo del asunto. Y por suerte, tengo algunos ahorros de otras épocas mías. Yo igual todavía no entiendo cómo es que usted dejó de estudiar ciencias con toda la pasión que tenía ahí. ¿Qué fue lo que lo llevó a traerlo acá a Villa Natural? Mejor no intentes entenderlo. Bueno, está bien. ¿Qué estaba haciendo? Estaba consultando a Sabiondo sobre el tema del ADN. Sabiondo, el pizarrón en el que compiló todos sus conocimientos. Sí, estaba tratando de recordar un poco de historia. ¿Me querés acompañar? Sí, claro, por supuesto. Veamos entonces otra vez a Sabiondo. No, esta vez no. Te presento a mi abuelo. ¿A su abuelo? ¿Cómo a su abuelo? Está bien. Como siempre, no pregunto nada y escucho. Tenés que preguntar. Pero a mi abuelo. ¿Cómo anda, Mariano? Hola, abuelo. ¿Cómo le va? Y usted, señorito, siéntese derecho. Abuelo, ¿sabe qué? Yo le quería preguntar sobre el ADN. ¿Quién lo descubrió? Fue el biólogo suizo Frédéric Mischer en 1868. Es cierto, porque el ADN se conoce hace más de 100 años. Así es, fue identificado en los núcleos de las células del PUS, obtenidas de los vendajes quirúrgicos desechados, y en el esperma del salmón. Mischer llamó a esta sustancia nucleína, pero su descubrimiento no fue valorado hasta 1944, cuando Oswald Avery descubrió que el ácido desóxido ribonucleico, ADN, con sus cadenas larguísimas y repetitivas, era el material del que estaban hechos los genes y los cromosomas, y que por lo tanto, en esa molécula gigantesca, estaba cifrada la información hereditaria de todos los organismos. Y eso causó una gran revolución. Desde ya, a partir de ese momento, el ADN se convirtió en centro de interés de la biología. El 25 de abril de 1953, apareció publicado en una prestigiosa revista científica, llamada Nature, el artículo, Estructura Molecular de los Ácidos Nucleicos, firmado por James Watson y Francis Crick. Habían logrado desentrañar, antes que ningún otro, la molécula de ADN. En 1962, este descubrimiento les valió el premio Nobel de Química. Muchas gracias por toda la información, abuelo de don Cosme. Mariano, vos tenés que buscar al otro científico y yo tengo que consultar a Sabiondo. Tomá, te dejo esto que te va a servir. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Una foto de él y se de ADN! Muchas gracias, don Cosme. Bueno, yo me voy. Usted sigue aprendiendo con Sabiondo. Mariano. Sí. Sabiondo tiene muchas funciones. Mirá. ¡Argentina! 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 Así que el ADN tiene dos funciones. Contiene las instrucciones necesarias para elaborar y sintetizar proteínas que posee cada organismo vivo y la información hereditaria que permite preservar la especie. Y pensar que en ese pelo está contenida la información de quien entró y desordenó todo el museo. Hola, Adela. ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Estoy en el museo. Mirá, estuve investigando un poquito más sobre el ADN. Muy bien. Sí. ¿Escuchaste hablar sobre la síntesis de las proteínas? Sí, pero bueno, veo que estás ansiosa, así que, contame. El ADN sirve de plano o receta para la formación de todas las proteínas de cada una de las células. Las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, debido a que conforman todas las partes de todos los seres vivos. Claro. Los ladrillos. La construcción de la identidad biológica. Exacto. Pero los aminoácidos no se unen de cualquier manera para armar una proteína. El orden y la cantidad son muy importantes. Muy bien, Adela. A ver, bueno, dame un ejemplo. A ver, así como en nuestro idioma no es lo mismo decir amar que rama, una secuencia de bases, huanina, citosina, timina, no significa lo mismo que timina, citosina, huanina. Sí, claro. Entiendo. Cada una de estas siglas de tres letras significa uno de los 20 aminoácidos que forman a las proteínas. El orden de las bases puede variar tanto a lo largo de las cadenas que el código genético del ADN puede informar sobre cómo construir las miles de proteínas que forman el cuerpo humano. Te pruebo un poco más. ¿Y dónde se forman las proteínas? Las proteínas se forman en los ribosomas que hay en el citoplasma de la célula. El ADN está contenido dentro del núcleo celular y sus moléculas son tan grandes que no pueden atravesar los poros de la membrana nuclear. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que las proteínas se formen fuera del núcleo celular? Gracias al ARN, el ácido ribonucleico. Exacto. El ARN también está formado por nucleótidos, solo que en lugar de timina tiene una base nitrogenada llamada uracilo. A ver, espera, porque para ver el ARN tengo que buscar un machete. No hay problema, a ver, dale, búscalo. Acá está. Cuando comienza la construcción o síntesis de proteínas, sobre la cadena de ADN se abre y desenrosca una parte de un gen. En ese momento se forma un ARN complementario a una de las cadenas del ADN, en un proceso que se denomina transcripción. Como este ARN es una sola cadena, atraviesa la membrana del núcleo y por ello se lo conoce como ARN mensajero. Y una vez que el ARN mensajero llega al citoplasma, se fija sobre los ribosomas, unos corpúsculos formados también por un tipo de ARN muy arrollado sobre sí mismo. ¡Guau! ¡Excelente explicación, Adela! Lo estaba leyendo, Mariano. A ver, escuchá, hay más. En el citoplasma hay otro tipo de ARN que se denomina ARN de transferencia. Es una especie de cadena de ARN replegada sobre sí misma que adopta la forma de un trébol o de un enchufe denominada triplete. A cada una de las moléculas de ARN de transferencia se une un aminoácido específico en el extremo opuesto al enchufe. A medida que sucesivos ARNT se van enchufando en sus tripletes complementarios del ARNM, los aminoácidos que llevan en su otro extremo se van uniendo entre sí con la ayuda de las enzimas específicas. Y así se va armando la cadena de una futura proteína. A este proceso se le denomina traducción. Y de este modo se traduce la información que estaba en el ADN para ordenar los aminoácidos de las proteínas. Listo, Mariano. Pude averiguar hasta acá. Ahora faltaría averiguar un poco más sobre la transmisión de herencia. Sí, claro. Gracias, Adela. La transmisión de herencia. Tengo que investigar sobre eso. Bueno, más tarde hablamos. Te mando un beso. Chau. Dale, hablamos. Entonces, Natela, vos me aseguras que ese día no estuviste en el museo. No, no. Yo tenía un montón de trabajo que hacer en la universidad, así que no pude ir al museo. Pero me dijo don Cosme que estás ampliando tus conocimientos sobre la transmisión de la herencia. Sí, así es. Tratando de comprender un poco más sobre el tema, sí. Bueno, mirá. Acá tengo un libro que nos puede ayudar mejor a entender el tema. ¿Quieres ver? Bueno, sí. Cada célula lleva en su ADN toda la información que necesita para determinar todas las características hereditarias de un organismo. Las unidades básicas de información hereditaria son los genes y se encuentran a lo largo de los cromosomas. La secuencia de bases de ADN que tiene la información para construir cada una de las proteínas se conoce como gen. Desde un punto de vista estructural, los genes son secciones de la molécula de ADN en la que se encuentran miles de bases. Cuando ocurre la división celular en la cigota o célula inicial de un ser vivo, cada cromosoma produce un duplicado exacto de sí mismo. Así, la transmisión de la información genética requiere la replicación, es decir, la duplicación de moléculas de ADN. Y todas las células de un organismo pluricelular llevan en su núcleo ADN idénticos. El modelo de doble hélice permite comprender fácilmente cómo ocurre la replicación. Si las dos cadenas de la doble hélice se separan, cada cadena puede guiar la síntesis de una cadena igual. Es decir, puede dar origen a una nueva cadena de ADN con la misma secuencia de nucleótidos. En el fluido celular que rodea al ADN están todos los nucleótidos necesarios. De este modo, cada una de las cadenas que se separan sirven como patrón para la formación de una nueva cadena complementaria. De esta forma, cada cadena de la molécula de ADN original forma un duplicado de su antigua compañera. Entonces, cuando la célula se divide, cada célula hija obtiene una de las moléculas de ADN y con ella la de la célula que le dio origen. La verdad que es muy interesante. Pero igual yo tengo que seguir investigando sobre el misterio del museo y lo que pasó y... Mirá, para que te quedes tranquilo, yo ya le di una gota de mi sangre a don Cosme para que la compare en el laboratorio con el ADN de la raíz del pelo. Bueno, está bien. Uf. Esa es una foto de la doble hélice. Sí, me la dio don Cosme esta. El estudio del ADN consiste en determinar el material genético que tiene una persona y compararlo con el de sus padres, hermanos o abuelos. Cada individuo recibe el 50% de su material genético de cada uno de los padres y, por ende, el 25% de cada uno de sus abuelos. La prueba de ADN se realiza generalmente a partir de la extracción de sangre, aunque también puede llevarse a cabo con otras materias orgánicas, como un cabello, muestras de saliva o de piel. En cada persona existen millones de pares de genes que adoptan un orden o secuencia diferente al de otra persona. La moderna tecnología del ADN permite determinar cuál es la huella genética de cada individuo mediante un análisis de su sangre. El ADN se guarda precipitado en alcohol y las células restantes se congelan a menos 180 grados centígrados. De modo que, si alguno de los miembros de la familia falleciera, la información biológica perduraría. A su vez, se puede comparar las huellas de distintos individuos para determinar si dos muestras son de la misma persona, de personas emparentadas o de personas sin ninguna relación parental. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Incluso esta relación parental se puede determinar en el caso de que el padre o la madre hubiese fallecido? Bueno, en ese caso se hace el estudio de ADN sobre los abuelos y si los abuelos no están presentes, se puede hacer sobre los hermanos o hermanas de los papás. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengas un buen día. Suerte. Mira, este es el pabellón de la memoria. Esta parte del museo recuerda todo lo ocurrido en la última dictadura militar, para que no ocurra nunca más. Y es realmente muy importante el papel que cumplió el ADN en esta búsqueda de justicia. Sí, es así. En este tipo de test se basa la restitución de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Vemos más? Vemos. En nuestro país el estudio de ADN es de especial importancia. A lo largo de los últimos 30 años, las abuelas de Plaza de Mayo se han dedicado a recuperar a sus nietos desaparecidos durante la última dictadura militar, que se extendió entre los años 1976 y 1983. Por mucho tiempo, la identificación del parentesco de los nietos encontrados fue un problema difícil de resolver. Sin embargo, desde 1987 funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan los análisis de ADN que sirven para confirmar la afiliación de los nietos recuperados. El análisis de la molécula de ADN permite la restitución de estos jóvenes a sus familias biológicas. Sí, es verdad. En este caso, la ciencia fue puesta al servicio de la justicia y de la verdad. Pero tenemos que recordar que aún quedan muchos nietos por recuperar. Por eso es muy importante que cualquiera que tenga dudas sobre su identidad se comunique con las abuelas de Plaza de Mayo. No lo dudes. Llama. Muchachos, el caso ya está resuelto. Hubo un análisis que dio positivo con el del pelo que estaba en el libro. Bueno, pero entonces, ¿cómo dieron los resultados, don Cosme? El del primer científico dio negativo. Fue la segunda científica. Yo sabía, porque con esa cara de buenita que tenía... No, no, no. Ese también dio negativo. Bueno, ¿viste? ¿Y qué pasó entonces? Mientras ustedes me contaban todo lo ocurrido, me permití tomar como muestra otro pelo que pertenecía a alguien más. No, no, no. No habrán pensado que fui yo y que el pelo que estaba ahí era mío. No, Mariano. Les decía, me llevé el pelo de un tercer sospechoso y cuando hice el análisis de ADN dio positivo. Pero entonces, ¿quién fue el responsable de todo ese desastre? Ahora, les voy a traer al culpable. No entiendo nada. Yo tampoco entiendo. ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, no! ¡Darwin! ¡Pero qué gato tan malo! Es perfecto. No podría haber sido nadie más. Al final yo tenía razón. ¿Por qué? Porque había gato encerrado. Ahora sabemos qué es el ADN, cómo es su estructura y qué información lleva. Conocer sobre el ADN es una forma de comprender cómo se puede determinar la identidad a través de un mapa que llevamos con nosotros mismos. Y qué también es un mapa de nuestra familia. Y de este modo vamos a estar seguros de que nadie pueda quitarnos nuestra identidad. Nunca más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!